Pero déjale, que luego va a tener más miedo cuando escuches ruidos. Seguro que esta escena le resulta muy familiar a más de uno. Corre el bulo, sobre todo escuchado en épocas con pirotecnia, de que acariciar a tu perro cuando está asustado es malo. ¿Pero es esto cierto? Hace años se realizó un experimento que estudiaba el efecto de las caricias en un momento estresante. En este experimento se sometía a los perros a descargas eléctricas y se medía su pulso cardíaco en tres situaciones diferentes. En la primera, el perro se encontraba totalmente solo en la habitación. En la segunda, un humano conocido por el perro estaba presente, pero no podía acariciarlo. Y en la tercera, ese humano podía acariciar al perro mientras recibía las descargas eléctricas. ¿Y qué pasó? Que los perros que no eran acariciados llegaban a tener una taquicardia, aumentaban su pulso cardíaco, mientras que los perros que estaban siendo acariciados reducían su pulso cardíaco o se mantenía estable. Así que la próxima vez que tu perro esté asustado, recuerda que tus caricias pueden mantener estable o incluso reducir su frecuencia cardíaca. Comparte este vídeo para librar a muchos perros de sufrir taquicardias. ¡Chao! Euer oficina en laいたいたいたichten permitsaineo. Council Intro